¡Sale señores! ¡Estamos con el grupo Amarre Norteño! Amarre Norteño, ya nos dijo mi compa por qué se llamaba Amarre Norteño, que porque eran muy buenos para amarrar todos. Así que vamos a saludar a todos los que están por ahí en su casa. Los vamos a amarrar ahora, los vamos a amarrar, pero con buena música, ¿verdad, compadre Chapo? Sí, 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 sí. Compadre Chapo, ¿cuántos años tiene ya en la música aquí en general, no aquí en Amarre? Pues empecé como a los 11 años. A los 11 años, y con uno de los grupos que usted dice, que usted me diga que le ha ido muy bien. Con la imagen de Mexicali. La imagen de Mexicali, aparte de Amarre, ¿no? Y aparte de Amarre. Órale, qué bien. Por acá, compadre, grupos con los que han iniciado antes de llegar aquí a Amarre Norteño. Pues aquí, ¿no? En los grupos de compañía de aquí de Mexicali. ¿Cómo, cuáles? Con los cuatro diferentes. Y no más. ¿No más? ¿A ver, compa, Ray? ¿Con cuál grupo? Con los chicles. Anduve con un grupo que se llama Los Chicles, cuando recién iniciamos. Los Chicles, y de nuevo llegó a Amarre Norteño, fue cuando se empezó a alivianar el compa. Y acá, compadre, antes, yo sé que usted tiene una trayectoria de por allá de Sinaloa, de muchos grupos. Ese, uno de ellos fue... El grupo renegado de Los Mochis. Renegado de aquí en Mexicali, con el rugido de Mexicali. Y ahora, Amarre, actualmente, ¿va? Renegados, que actualmente es, ¿qué grupo? Pues la mayoría es el grupo Libre, ¿verdad? O sea, que vean ahí la gente que está por allá en su casa. Ese, tenemos en Mexicali, ese, artistas de, 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 de fama, porque el grupo renegado del norte fue un grupazo que duró bastante por allá en Sinaloa. Uno de los grandes grupos que dejaron legado a muchos jóvenes. ¿No más renegado? ¿Eh? ¿No más renegado? ¿No más renegado? ¿No más renegado? No, el renegado es mi compadre. Ah, aparte. A ver, compadre, si nosotros lo queremos buscar en redes sociales, ¿cómo lo podemos encontrar? Tenemos por el Facebook, la página Amarre Norteño, YouTube también, Amarre Norteño de Mexicali. Y hablar al 686-154-7414, ahí tenemos el teléfono para cualquier evento. Para contrataciones y bodas, bautizos, entierros, ese, para todo tipo de eventos por acá. ¿Qué número nos dijo? El 686-154-7414, a sus órdenes. Bueno, esto que va a escuchar usted es la música de Grupo Amarre Norteño. Vamos a sacar, ahora vamos con otro tema. Amarre Norteño, nosotros somos tres, pero su copa no le iba, no le cambia, compadre. Amarre.